Hola, hola, otra vez, Perón, Perón no graba por mucho día, anda a ocupar o todo esto. Ay, no, bien, mira, ustedes en su cuenta ya, ya cambiaron de su rango. Yo, otro, tres, el único que anda el primer es mi amigo, tú sabes, el dúo neumático. Ay, no, bien, no, bien, me compré el pase, quería hacer un video, comprar un pase, pero se me obvio y no pude hacer el video. Sí, todos si no tienen skin de armas, pues, de cada arma que tengo yo, no tiene atributo. Tengo dos De la plasma y de la copeta Mira Si atributo De la copeta Si atributo Listo Vamos a jugar como Dos partiditas O uno solo Listo Ya puedo hablar también Pero Hay veces que no Este video puede ser que lo termine A la A la nueve O a la ocho Cincuenta Por ahí First blood Double kill Ya voy a Voy a irme atrás Bien No Casi todos los aquí Son bronce Uno Listo Uno de mi equipo Se llama como Pantrón Si Yo rio mucho Que uno Se vaya Se vaya Listo Este video Voy a dejarlo hasta aquí Si Se hace